La figura de Francisco Toledo se nos aparece ahora como una figura que rompe límites. Artista mexicano, oaxaqueño, ciudadano del mundo, habitante, cosmopolita de regiones distintas. Toledo fue un personaje que no es fácil de aprender. Su obra es la demostración de que no existe la frontera entre lo moderno y lo contemporáneo, que tampoco existen los límites entre lo regional, lo más ampliamente nacional, y lo evidentemente internacional, o como se decía antes, universal. En el nivel de su práctica y de su producción, Toledo hizo una especie de escultura social gráfica, citando o combinando aquella categoría que se aplicaba para Joseph Beuys. Creo que él entendió una labor que va más allá del arte, dentro del activismo, y la defensa de las libertades y los derechos de las comunidades, de las personas, de la humanidad. Y en ese sentido fue artista y fue activista, pero supo separar esas dos cosas, porque son dos tradiciones potentes que se dieron en la parte más avanzada de la llamada alta modernidad. Creo que con estas y otras rupturas de fronteras, Toledo es un artista, sí, técnicamente muy plural, pero no es un artista técnicamente especializado. Logra trascender y combinar prácticas que van desde el dibujo, la cerámica, la dimensión no del sistema del arte occidental, y a la vez la más inteligente apropiación de los saberes que se proyectan hasta lo contemporáneo, desde la vanguardia. La figura de Toledo es una figura que es muy accesible para la comprensión pública, para la socialización de su legado, pero también es una figura de la cual se pueden hacer estudios a niveles de una complejidad, más allá de lo académico. Toledo es un artista, una figura que va a seguir irradiando la energía de su misteriosa multiplicidad. Gobierno de México Toledo es un artista, una figura que va a seguir Gracias.